real 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 señores video para tiktok esto es un caso de tiktok famoso que se ha hecho un caso federal famoso donde quiera y te lo va a ver este es un taleito tito que el que por mucho tiempo ha logrado tener millones de seguidores en tiktok simple y sencillamente porque se burla del gobierno de USA y a todos los venecos le dice vengan para acá vengan para acá vengan para acá vengan con hijos chiquitos vengan y paran aquí para que vivan el gobierno el gobierno te da todo mira todo el dinero que me da el gobierno a mi mensual y mi hija nació aquí ahora me tienen que mantener a mí yo no doy un golpe yo me levanto a las 4 de la tarde yo hago esto y los videos de él era de burla de aquí desde este país porque él no tenía que darle un golpe porque su hija nace aquí él vivía de todos los privilegios de todo lo que le daban a su niña usaba a su hija para conseguir seguidores para conseguir view y para burlarse de este país hasta ahora que lo detuvieron y le van a dar deporte para que ustedes sepan la magnitud de él vamos a ver este vídeo y ahora volvemos para atrás de último minuto de último minuto chisme farándula tv informándote aquí estados unidos estados unidos e importante tú que tiene tu apartamento que tiene tu propiedad o que tiene alguna propiedad vacía aquí te estén dando los tips el letrero que tiene que ponerle en puertas y ventanas y tirarle fotos o grabarlo diciendo el día que lo pusiste porque los venecos están metiendo a tu propiedad y luego duran dos y tres años a lo que se resuelve el caso de la corte viviendo gratis en lo tuyo míralo ahí tiene que ponerle todo el estreno en tus ventanas y tu puerta antes de que un veneco se mete en ella míralo ahí míralo ahí tirarle fotos y vídeos con día y todo ese es tu prueba para llevarla a la corte escúchalo ahí escúchalo ahí escúchalo ahí estos son los canales americanos la noticia americana donde se comenzó a publicar y a darle alarma de que tengan cuidado porque están llegando miles y miles y miles y miles de veneco a este país y este individuo le ha dicho a todos los que vienen a todos los y a los millones que lo siguen que vengan y que si ven un apartamento una ventana abierta una puerta más cerrada que se metan que nadie lo puede sacar de ahí que si ven una propiedad vacía que se metan en esa propiedad en esa casa y eso de ellos y no lo pueden sacar esa es una ley bien ambigua de aquí de eeuu una ley bien vieja antigua que nadie se acordaba de ella pero que ahí existe que si tú te metes una casa un apartamento para sacarte de ahí no puede ser la policía tiene que ser a través de una corte pero como la corte está llena de casos fácilmente él se mete por la ventana de tu apartamento y te dura ahí seis meses hasta un año adentro de tu apartamento contigo ahí y tú no lo puedes sacar hasta que la corte no lo diga o no lo dictamine si tú tienes una propiedad y tú no la chequea y se meten ahí entonces puede ser que la propiedad pueda hasta pasar la mano de ellos y tú te descuida por eso te están diciendo la noticia que pongo eso letrero tú pones el letrero en ventana y en puerta de tu casa de la casa tuya y lograba y dice puse este letrero tal y tal día aquí puse esto aquí con fecha porque es la prueba que tú vas a tener para la corte por si un beneco se te mete a tu propiedad decir no mira yo tenía este sal este letrero que no se metieran a mi propiedad y míralo ahí donde se metieron increíble por el tipo para atrás ese fue el tipo que dio la alarma que hasta la casa blanca lo mencionaron un tiktoker que me dicen a mí me cuentan y que que hasta la cuenta de tisto se lo hace raro y ya lo agarró inmigración lo tienen en la chirola vamos a ver qué pasa más para adelante vengo con la noticia de qué pasó con él pero esto es para que ustedes tengan cuidado que tú sabes lo que hizo maduro lo mismo que hizo como se llama este desde el fidel en cuba con el mariel se acuerdan del mariel el éxodo del mariel que lo mandó a topa miami vacío todas las cárceles todos los delincuentes lo mando para miami así mi mito hizo maduro limpió todas las cárceles vamos nosotros vamos a llevar hasta las fronteras y ahí se van vaya a ser topo estados unidos que allá le van a dar casa comida dinero y de todo y aquí en new york ahora le están dando una tarjeta de mil dólares para que ellos compren lo que ellos quieran yo tú tú y tú y tú que se matan trabajando no puedes comer lo que tú quieras y ellos vinieron ayer aquí yo dicen no yo no queremos comer eso queremos comer a la carta y el gobernador de new york donde le mil dólares mensual para que compren su comida lo que yo le gusta maldita nadie quiere saber de esa gente ansori algunos vinieron a trabajar por la mayoría fue de la cárcel que maduro lo mandó para acá que dice el público riega la voz y tu mamá tu papá tu familiar tiene propiedades avísale dile venga a ver esto que tiene que ponerle ese letrero ese letrero tiene que ponerlo en la puerta en la ventana grabarlo con día y fecha para que lo tengan a prueba porque esto ven escoger y te van a meter tienen anillo de enundado por todos los lados y nadie sale y lo manda para su casa llama duro no se atreven a hablarle duro y aquí está golpe la policía le da alcalde para afuera que tú vas sácame del aire